Ha vuelto a los juzgados para verse las caras con Podemos. Si quieren conciliar conmigo es facilísimo. Pero ante el secretario judicial exigía a los representantes del partido de Pablo Iglesias una declaración a cambio de rectificar. Ese pedido que digan que están contra ETA y contra el chavismo. Que no, que no, que no piensan decir semejante cosa. Si ese es el problema. Que alguien se crea con la autoridad suficiente para decirle al resto de los actores políticos qué tienen que decir, cuándo tienen que decirlo. Podemos le acusa de haber asegurado que están con ETA y con el chavismo. No quieren debates ideológicos y quieren utilizar los juzgados para amedrentar, acallar, apabullar. En la política los debates se hacen entre ideas y no con calumnias, con mentiras y con injurias. Aguirre defiende que se ha limitado a leer lo publicado en los diarios. En su carpeta los recortes de prensa con los que tendrá que ir a los juzgados para enfrentarse a una demanda por injurias y calumnias por las que Podemos le pide 100.000 euros de indemnización.